Muy buenas y como siempre en movimiento. En el vídeo consejo de hoy os dejamos una propuesta de estabilidad, control y activación del centro abdominal con disociación de ambas cinturas. En la primera propuesta hacemos un empuje frontal contra el balón y buscaremos la movilidad y estabilidad de la pelvis, además de añadir la rotación interna que prevendrá dolores lumbares. La siguiente propuesta, una propuesta más avanzada, es un trabajo ipsilateral como vamos a ver en imagen contra la pelota y buscando mayor velocidad de ejecución en los dos miembros que se mueven, en este caso las extremidades del hemisferio derecho. Lo que buscamos en todo momento es que el centro permanezca importunable y tengamos un buen control y estabilidad ¡Un saludo!